Para mí Rodolfo fue, en principio, un artista, un transgresor y un soñador. Rodolfo Mórtola es el gran amor de mi vida, digamos, es el que me dice cuando me estoy equivocando, cuando voy bien, y el que se enoja y finalmente tiene razón. Y mi madre fue la que le impulsó a él, la que le preguntó qué querés hacer y él dijo quiero hacer cine. Rodolfo le aportó muchísimo la cultura, es el cine representado en Rodolfo Mórtola. Y ya mismo vamos a descubrir cuáles son los nominados por Mejor Adaptación. Los ganadores son Leonardo Fabio, Rodolfo Mórtola y Verónica Muriel. Aniceto. Aniceto, entonces, es el premio Mejor Adaptación. Hay gente que es reconocida después de mucho tiempo y yo creo que... Que Rodolfo es uno de esos. Esfristosa por Mejor Adaptación. Adiós. Entrenotación. Aracad Annie. Aracad Annie. Aracad Annie. Aracad Annie. Gracias por ver el video.